Si está buscando una SUV, entonces anda en busca de la Santa Fe de Hyundai. ¿Qué separa la Santa Fe de la competencia? Vamos a empezar con el motor. Con 290 caballos de fuerza, la Santa Fe ofrece más potencia que Toyota Highlander o Honda Pilot. Y si necesita un poco más de espacio, la Santa Fe la tiene, con 160 pies cúbicos de espacio interior. Y seguridad es otra razón más para poner la Santa Fe de Hyundai en su lista. Con 7 bolsas de aire, manteniéndolo seguro a usted y a su familia. Tendrá control completo con la tecnología avanzada de Blue Link de Hyundai a su alcance. Cuando se trata de inquietudes, cada Hyundai viene con la mejor garantía de América. 10 años, 100 mil millas y Hyundai Assurance. Ese es valor que no se puede obtener con los otros chicos. ¿Quieres saber más? Programe su prueba de manejo en su concesionario Larry H. Miller Hyundai Peoria, hoy mismo.